soy peruano soy peruano soy mega peruano 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un aplauso! Espera que muera aquí, de verdad Me jodió esta mierda O sea, es divertido Es divertido y es muy cómodo jugar Pero lo que me jodió fue verga A huevo nada 166 a 892 Si 2000 Eh 2078 Muy bien Es que no me pareció que me haya costado tanto O sea, simplemente que moría cagativo en el final No me jodió No me jodió